Jamás pensé que mi suerte Me fuera a voltear la espalda Acostumbrado a ganar No me detuve a apreciarla Decía el sabio Salomón Todo lo que sube baja Cuando se nada en dinero Te regalan los placeres Con los bolsillos vacíos Hasta la perra te muerde Dime sabio Salomón ¿De qué color es la suerte? Unos suben Otros bajan Unos bajan Otros suben El que no sube ni baja No puede enterar en el juego No hay dioteras Voy a arriesgarme Aunque me rajen el cuero ¿Dónde andaran las mujeres? Que disfrutaron mi suerte Los amigos que me deben Están deseando mi muerte La muerte no me preocupa La traición era es la suerte Unos suben Unos suben Otros bajan Unos bajan Otros suben El que no sube ni baja No puede enterar en el juego No hay dioteras Voy a arriesgarme Aunque me rajen el cuero ¿A més, en sube ni baja Noppede Unos abrum Unos suben